En el marco del 19 de octubre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, Servicios de Salud de Morelos mantiene habilitados los seis puntos para realizar mastografías gratuitas. Estos puntos están ubicados en los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Jojutla y Cuautla. No olviden que para tener acceso a este servicio deberán acudir a su unidad de salud en donde les generarán una cita y les informarán cuál es la metodología para asistir a su mastógrafo según les corresponda. Para mayor información, marquen a los teléfonos del Centro de Atención para la Salud de la Mujer de lunes a viernes de 8 a 4, 800-772-6872 y 777-318-7264. El estudio de mastografía nos ayuda con la detección oportuna del cáncer de mama. Este padecimiento puede ser curable si se detecta a tiempo.